La institución educativa Mercedes Ábrego llevó a cabo un evento para fortalecer los valores espirituales de sus estudiantes en la víspera de la Semana Santa. El objetivo de la actividad fue formar a los estudiantes en la dimensión ético-religiosa y seguir fomentando la construcción de su espiritualidad. La docente y líder de la pastoral estudiantil, Paulina de Hoyos, fue la encargada de organizar el evento y aseguró que los estudiantes se mostraron muy participativos durante el desarrollo de las actividades. Hoy tuvimos una actividad espiritual en la que todos los estudiantes estuvieron con un comportamiento de recogimiento muy adecuado para el momento. Lo hacemos con la intención, el objetivo de seguir fortaleciendo esos valores espirituales en los estudiantes, seguir formándolos en la dimensión ético-religiosa. Organizamos este evento espiritual para celebrar el triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que nuestros estudiantes salgan a la Semana Mayor llenos de esa espiritualidad y comprendiendo en cada momento lo importante de la historia cristológica. La jornada inició con una misa a cargo del padre Jorge Orozco para posteriormente llevarse a cabo una dramatización sobre el vía crucis en la que los estudiantes fueron protagonistas. También se realizó la hora del silencio cuyo propósito era afianzar la espiritualidad de los miembros de la institución y el evento finalizó con un compartir. Es una actividad que realmente fue muy inspiradora y que nos ayuda mucho a nosotros como estudiantes, ya que nuestro colegio está enfocado no solamente en brindarnos una educación en conocimiento, sino una educación integral. Y estas actividades como era el día de hoy nos ayudan a que realmente podamos construir nuestra espiritualidad y que podamos avanzar no solamente en nuestros conocimientos, sino también en la forma de actuar. Los estudiantes mostraron su agradecimiento por la actividad y expresaron su entusiasmo por la educación integral que reciben en esta institución educativa.